César Valdés es un ciudadano que tuvo la oportunidad y también se atrevió a romper esquemas. Yo soy un ciudadano como todos, que sí he estado dentro de la administración pública. Soy un servidor público desde hace, creo, 16 años, desde que yo salí de la facultad. Me dediqué a trabajar y hacer carrera como servidor público. Nunca me afilié a ningún partido, eso sí te lo garantizo. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo nací en Saltillo. De lanzarme yo en lo personal, era nosotros empezamos a trabajar. Yo trabajé aquí con el ronco Jaime Rodríguez desde el 2009 al 2012. Sí, la Administración Municipal. Desde ahí terminamos, empezamos a trabajar en un proyecto para que él fuera el candidato a gobernador con o sin el PRI. Este movimiento fue creciendo, creciendo, creciendo. Hubo mucha gente que se nos unió. Gente que se liberó cuando se autorizó, se liberó la reforma electoral. Se empezó a juntar con el bronco y se hizo un movimiento muy grande. Tuvimos 10 alcaldes, candidatos, alcaldes independientes. 16 candidatos a diputados locales independientes. Y de todos esos, bueno, pues yo fui el que salió triunfador. ¿Cuántas firmas le pidieron? 5,500. 5,100. Sí, 5,100. Yo junté 28,000 firmas. Nosotros hicimos toda una campaña de recolección de firmas a través de las redes sociales, del Facebook principalmente. También estuvimos visitando a todo el municipio, casa por casa, casa por casa, casa por casa. Nosotros empezamos a hacer una campaña de cambio de actitud, que eso fue lo que nos hizo ahora ganarnos. La gente supo de qué era lo que queríamos hacer. Nuestro mínimo de requisito de firmas lo logramos en una semana y teníamos 46 días. ¿Cuál es su percepción de la crisis partidista que existe aquí en México? ¿Ya nadie le crea a los partidos? ¿Ya nadie confía en un partido político? ¿Qué opina de eso? Bueno, pues a ellos todavía no les cae el veinte de que la gente quiere en realidad un cambio, ¿no? Que yo creo que son los más, este, que la gente les tiene desconfianza absoluta donde no han hecho bien su trabajo. Entonces ellos, pero ya es trabajo de ellos de que cambien o no cambien, nosotros vamos a seguir. Porque antes todo el mundo pedía una alternancia. Se hizo la alternancia y ¿qué pasó? Pues tú sabes. Entonces no se trata de cómo se llama alternancia por cambiar y cambiar, sino que al ser un candidato de un partido ya tienes compromisos. Tanto con la gente que decidió, decidió que tú fueras candidato, ¿sí? Defender sus intereses de grupo y de partido, de sectores, de partido. Cuando gana un candidato de un partido, siempre ya trae en el ojo toda una serie de compromisos que mejor dice, ay, ¿para qué me metí aquí, no? Entonces por eso muchas veces no puedes hacer nada. Nosotros vamos, no tenemos compromisos con nadie. Les decía esto a mis compañeros independientes que ganaron, que hagan un buen trabajo, que hagan un buen esfuerzo para que la gente perciba, que perciba que nosotros estamos en el mismo canal de que, igual que ellos, están bien, tranquilos, tener la oportunidad y las necesidades. Muchas veces el gobernante se encierra en su oficina, se encierra en su oficina y se olvida de la gente y eso pasa en todos los órdenes de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar un buen resultado para que esto continúe y no solamente sea uno o dos o seis, que haya más gente, que haya más gente que en realidad que era a su país, a su ciudad y a su estado.